Pero harta de qué, si me la paso desviviéndome por ti Fíjate bien en lo que acabas de decir Pues si me voy un día te vas a arrepentir El problema eres tú, y tu manera tan extraña de amar Al parecer te hace feliz verme llorar Con un perdón todo quieres solucionar Pero harta de qué, qué coraje me das Si seguimos así